Bajando del tempos dejo, por donde el arroyo va, siempre que sale la luna. Un indio viene a cantar, el indio canta a su amada, la novia blanca del cielo, la bella luna plateada, le alumbra y le da consuelo. ¿Dónde estás, Ista Xochitl? ¿Dónde estás, Ista Meslí? Luna blanca, ¿dónde estás? Luna blanca, ¿dónde estás? Luna blanca, ¿dónde estás, Ista Meslí? Luna blanca, ¿dónde estás, Ista Meslí? Sabe que la India mía, un día se me puyó. Tantas lunas han pasado, y un día no me volvió. Bajando del tempos dejo, por donde el arroyo va, cuando se mete en la luna, un indio llora y se va. Bajando del tempos dejo, por donde el arroyo va, cuando se mete en la luna, un día no me volvió. Bajando del tempos dejo, por donde el arroyo va, cuando se mete en la luna, un día no me volvió. Bajando del tempos dejo, por donde el arroyo va, cuando se mete en la luna, un día no me volvió.